Hola amores, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien, yo soy Kari y el día de hoy vamos a estar haciendo estas hermosas florecitas que sirven para decorar lo que tú quieras. Pero antes te quiero pedir que te suscribas a este hermoso canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Ahora sí, comencemos. Y estos son los materiales, el principal es la cartulina, puedes usar de colores también. Miren, vamos a estar usando estos moldes, estos moldes solamente recortar y yo les voy a estar dejando el molde en la descripción para que vayan y lo descarguen. Ya solamente es muy fácil ya recortar el molde y calquear en la cartulina y recortar los pétalos. La cartulina puede ser del color que tú quieras. Vamos a calquear y a recortar. Como pueden ver en el moldecito dice que son 5 pétalos, así que tienes que recortar 5 pétalos. Ahora, 4 pétalos de la mediana y también 4 pétalos de la más pequeña. ¡Suscríbete al canal! Listo, aquí ya están recortadas y ahora vamos a necesitar un pedazo de cartulina verde porque esto es para hacer una hojita. Un pedacito como un cuadrito, ya sea del tamaño que ustedes quieran las hojitas. Entonces vamos a pintar como una hojita. Y vamos a recortar. Ya está recortada y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a doblarla en dos y vamos a hacer como si estuviéramos haciendo un zig-zag, así de esta forma. Esto es para darle la forma de hoja, para darle esas líneas para que parezca más una hojita. La abrimos y miren cómo queda. Muy práctico. Ya esto es todo lo que tenemos que hacer. Ahora vamos a necesitar un pedacito de cartón y algo redondo como una tapa. Para calquear y vamos a pintar alrededor de la tapa. Y luego recortamos. Ya recortado, ya lo que vamos a hacer es pegar los pétalos más grandes. Con silicona líquida o en barra, como tú quieras. Pero antes vamos a hacerle una pequeña abertura en la parte de abajo. Y vamos a más o menos que sea de 2 centímetros. Y vamos a pegarlo de esta forma. Esto es para que quede ya levantadita. Le agregamos silicona en esta parte. Pegamos. Y todos los pétalos vamos a hacerlo de esta forma. Ahora sí, a pegar en el cartón. Vamos a hacerle esta formita así hacia atrás para que se vea más bonito. Así. Para que ya le dé la forma de pétalo. Ahora ya con silicona vamos a ir pegando en el cartón. Así de esta forma. Los 5 pétalos más grandes primero. Así. Ahora vamos a pegar los pétalos medianos. También le vamos a hacer la misma abertura a todos los pétalos. Vamos a pegarlo de esta forma. Y siguen los pétalos más pequeños. Listo. Ahora amores vamos a recortar una tira de 15 centímetros de largo por 5 de ancho. Y vamos a hacerle unas rayitas con las tijeras. Vamos a recortar de esta forma. Así toda la tira. Y ya una vez hecho esto vamos a enrollarlo. Al final le agregamos un poco de silicona para pegar. Ya una vez hecho esto vamos a agregar silicona en el fondo y vamos a pegar en la parte de dentro de la flor, en el centro. Este va a ser el centro de la flor. Ahora vamos ya una vez pegado, hay que sostener muy bien para que se pegue. Vamos a abrir. Abrimos de esta forma. Sostenemos muy bien. Y miren cómo queda. Ya para el toque final lo que vamos a hacer es pegarle la florecita. Si quieres le pueden colocar dos, pero en esta ocasión colocamos una. Y lo pegamos aquí a un ladito de la flor. Amores, esto sirve para hacer centro de mesa para fiestas, para decorar fiestas, para decorar tu casa. Lo que tú quieras puedes hacer con estas florecitas. Y se ven muy, muy hermosas. Miren el resultado. Y espero que este video les haya gustado. Espero que haya sido de tu agrado. Si fue así, déjame un comentario. Y suscríbete para más videos. Los amo. Bye. Bye.